En Génesis capítulo 10, y vas a entender un poco las cosas, de dónde venimos y un poco el propósito de Dios. La semana pasada vimos el final del capítulo 9, y vimos que Noé plantó una viña, Noé trabaja en la viña, Noé está haciendo su trabajo, y Dios les había dado un mandato a los que bajaron del arca, y multipliquen la tierra, multiplíquense en la tierra, llénenla, y otra vez comenzar de nuevo el mundo. Y algo que hace Noé es que es descuidado en su vida, se descuida, plantó una viña, luego se relaja en su vida, se embriaga en la viña, y termina siendo realmente un pasaje sombrío de Noé, donde nos deja ver eso, la humanidad, incluso de la única familia que fue salvada, y te das cuenta que entonces la salvación no es provista porque una persona es buena, porque alguien es bueno y por sus propios méritos, entonces es accesible a esa salvación, sino que realmente Dios salva por gracia a Noé, no porque haya sido muy bueno, sino porque Noé había creído en Dios y en sus promesas, pero Noé es un hombre pecador como todos, y simplemente es descuidado con esto, se relaja, y en medio de esto vemos un poco el corazón de sus hijos, y vemos por ejemplo el corazón de Can, su hijo el menor, que había un desprecio para su padre, entonces cuando lo ve humillado después de haber pecado y desnudo en medio de su tienda tirado como eso, un borracho, él en vez de simplemente honrarle y simplemente, ok, cubrirle, se burla de él y muestra el desprecio que tiene hacia Noé, y muy diferente a sus hermanos, Jafet y Sem, y después de eso Noé se despierta y habla, no una maldición y no que Noé se está cobrando lo que Cam hizo y la burla, sino simplemente Noé habla de parte de Dios, Dios que conoce todas las cosas, él sabe cómo van a terminar cada uno de sus hijos y cómo se van a repartir cada uno de ellos, y entonces simplemente está profetizando lo que viene para la vida de cada uno de sus hijos, y en el versículo 24 del capítulo 9 dice, y despertó Noé de su embraguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, este desprecio y esta burla y esta deshonra, y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos será a sus hermanos, dijo más, benditos por Jehová mi Dios sea Sem, que era el primogénito, y sea Canán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canán su siervo, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé, 950 años y murió, y Noé muere, y algo que puede ver Noé es el único, junto con su familia, que vivió en dos mundos, realmente, un mundo totalmente diferente como lo conocemos hoy, que es antes del diluvio, donde pasaban cosas que hoy no suceden, donde no llovía, por ejemplo, donde solo había un vapor, donde era un plan diferente, un plan distinto, donde pasaron también cosas demasiado oscuras, y Dios decide poner un fin a la maldad del hombre, pero también Noé vive en el nuevo mundo, el después del diluvio, y él pudo ver eso, el mundo antes del diluvio, el mundo después del diluvio, y en medio de todo eso, Noé pudo ver la gracia de Dios, y conocer su salvación, y Noé pudo decir al final de sus días eso, confié, confié en Dios, confié en Dios, y eso me trajo hasta aquí, a pesar de mis errores, ¿no? Y vamos a ver eso, que el mundo entonces no es tan antiguo como se piensa, en lo que pasó en el Edén, para ellos todavía huele fresco, ¿sí? O sea, lo que pasó en el Edén, es algo, no un cuento que se inventó a alguno de sus ancestros, sino simplemente eso, de generación en generación fue pasando, y antes, por todo lo que te expliqué antes, acerca de la atmósfera y todo, los hombres podían vivir más, y el peso del pecado todavía no hacía tanta mella en la humanidad, entonces los hombres vivían muchísimos años, entonces Noé pudo conocer hombres muy antiguos, y que fueron pasando la estafeta y el mensaje del Edén, de lo que Dios había hecho, y entonces no ha pasado muchos años, y Noé tiene fresco eso, lo que pasó en el Edén, y entonces sus hijos también tienen eso fresco, lo que pasó en el Edén, y cómo eso se ha pasado de generación en generación. ¿Qué pasó en el Edén? Bueno, rápido, Dios creó al hombre, y lo creó a su imagen y semejanza, y le dio todo lo que necesitaba, y puso en sus manos eso, un trabajo, y no solo eso, le dio una esposa, y le dio todo lo que él necesitaba, y todo era bueno, pero también le dio elección, y le dijo, ok, tienes todo esto, pero está el árbol del bien y del mal, no te conviene, no lo hagas, como Dios nos advierte siempre, o sea, no te conviene esto, el pecado es autodestructivo, ¿por qué querríamos hacernos daño? Pero bueno, si te das cuenta, de repente somos así de ilógicos, corremos hacia el pecado a hacernos daño, y eso está en nuestra naturaleza, y porque el primer Adán pecó, y entonces, esto trae consecuencias, para toda la humanidad, y toda la raza humana, la raza humana va en decadencia totalmente, con una espiral descendente, en un tobogán, del pecado cada vez más profundo, y Dios decide, hasta aquí, o sea, no voy a contender para siempre con el hombre, trae el diluvio, y salva a Noé, a su familia, por gracia y por fe, y entonces están aquí, y Noé muere, y quedan sus hijos, y esta profecía que da acerca de sus hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Dios no está condenando a ninguno, simplemente Dios sabe lo que va a pasar, y le da a Noé esta revelación acerca de sus hijos, y entonces, capítulo 10, es una genealogía, acerca de los hijos de Noé, y no están todos, en las genealogías no vas a ver todos los nombres de todas las personas, pero, tienes que saber esto, y a lo mejor te has hecho esta pregunta, ¿por qué en la Biblia hay genealogías? ¿por qué estos capítulos que parecen aburridos, donde hay un chorro de nombres que no entiendo y ni puedo pronunciar, que ni siquiera se me antoja ponerle así a mis hijos, o a mi gato, o a nada, o sea, ¿por qué las genealogías? y tú tienes que saber esto, que en la Biblia, las genealogías están dadas con un propósito claro, y tienes que recordar, que la Biblia tiene un centro, y ese centro es Jesús, todo gira alrededor de él en la Biblia, el plan de Dios es redención a una humanidad caída, y esa redención es a través del Mesías prometido, de Jesús, entonces, casi todas las genealogías sabes a qué nos apuntan, a Jesús, entonces es importante ver esta genealogía y leerla, y entender hacia dónde nos lleva, pero no solo eso, vamos a hablar un poquito hasta de historia, entonces vamos a ver cómo está conectado desde, desde el principio, y desde los hijos de Noé, que son los padres de las naciones, que conocemos tal y como hoy las vemos, y vas a ver eso, durante Génesis, Génesis tiene un claro propósito, demostrar que Jesús es el hijo de Adán, y demostrar que Jesús, más adelante vamos a ver, es el hijo de Abraham, y más adelante vamos a ver que Jesús es el hijo de David, y Dios ha estado así conectando todo para que él haya redención, entonces capítulo 10, versículo 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, dice, y los hijos de Jafet, son Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesec, y tiras, y entonces nos va a empezar a dar un chorro de nombres, pero lo que se puede saber por escritos, por lo que la Biblia dice, y por los nombres de ellos, es, muchas de las naciones que tú y yo hoy conocemos, vinieron de aquí, de cómo fueron esparcidos, vamos a ver más adelante, y de estas naciones que eran hábiles para ciertas cosas, y entonces fueron repartidos más adelante, por, vamos a ver que por idiomas y por familias, pero, por ejemplo, se cree que la mayoría de la raza, bueno, está mal dicho raza, realmente que la mayoría de los caucásicos y europeos, vienen de las familias de Jafet, y un poco de Asia, porque ellos poblaron las costas, vamos a ver todo esto, lo que es los indo-europeos, vienen de la familia de Jafet, por ejemplo, tienes ahí un nombre Gomer, que es de donde vienen los germánicos, franceses, hasta españoles, celtas, que todo eso también tiene un poco que ver con los hindús, y dices, no tienen nada que ver, ni se parecen, pero si tú estudias un poco de lingüística, vas a ver que se identifican muchas similitudes entre estos mismos, entre estas mismas personas, y estos mismos linajes, y estas mismas familias, y hoy son estas naciones, tenemos otro nombre por ahí que es Magog, que es el norte de Europa, Rusia, tenemos a Madai, que es de donde vienen los medos, que es más adelante, se hacen un reino grandísimo, los medos, el imperio medo, y luego tienes también en Madai a Irak, algunos de India, tienes a Habán, más adelante, dice ahí el versículo 3, los hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat, Togarma, los hijos de Habán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, y esto es muy interesante, porque ahorita nos va a dar un panorama general, y dices, ¿cómo que según sus lenguas? Si hasta la fecha todos tienen un mismo idioma, pero vamos a ver que eso cambia en el capítulo 11, y vamos a ver un poquito del capítulo 11, y dice, ¿cómo es que fueron repartidos así? Bueno, eso es algo que va a suceder en el capítulo 11, pero nos está diciendo aquí de una vez, todas estas familias, y dice, los hijos de Habán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, y estos que fueron puestos en las costas, es lo que hoy conocemos como los griegos, entonces es muy interesante ver que, cómo es el mundo que es hoy, viene de aquí, de los hijos de Noé, y luego tienes versículo 6, los hijos de Cam, que son Cus, Misraim, Fut, como el jamón, y Canán, y si te acuerdas, una de las, la profecía que da Noé, no es en contra de Cam, sino en contra de Canán, y simplemente está profetizando lo que venía, para él, versículo 7, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zapta, Ramá, y Septica, y los hijos de Ramá, Seba, y de Dan, y Cus, se engendró a Nimrod, y ahorita vamos a hablar un poco de él, pero por ejemplo, de Cam, se cree que, se pobló una parte de África, todo lo que son los fenicios, el oriente, una parte del oriente, Egipto, todo esto viene de la familia de Cam, ¿no? Por ejemplo, viene un nombre aquí, Cus, que es donde vienen los babilonios, y los etíopes, Misraim, que es Egipto, Fut, que es Libia, y Canán, que es, donde está, todo construido, medio oriente, todo lo que rodea a Israel, Sidón, los libaneses, sineos orientales, y todo esto se cree que viene de aquí, porque los nombres, los lugares donde estuvieron puestos, todo tiene mucho sentido, entonces, versículo 7, y Cus engendró a Nimrod, y entonces viene, viene dándonos así nombres, y nos viene dando indicaciones y lugares, pero de repente se va a detener en este hombre, Nimrod, y fíjate lo que nos dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, está hablando de un gobernante, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y si tú lees esto así nada más, puedes pensar, ok, entonces era alguien bueno, ¿no? Era un cuate que era bueno para la casa, y simplemente, pues delante de Dios estaba haciendo todo, y realmente tú podrías cambiar a eso, esta frase, y por la traducción, y el hebreaísmo que se ocupa aquí, es que era realmente un vigoroso cazador, despreciable delante del rostro de Jehová, y no necesariamente un cazador de animales, sino un cazador de almas, y Nimrod, vamos a ver que se vuelve el primer gobernante poderoso en la tierra, que lo que empieza a hacer es tener influencia, influencia en los demás, en su manera de ser, en su manera de gobernar, vamos a ver que construye ciudades, y versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y antes de llegar a Sem, déjame te digo un poco más acerca de Nimrod, era conocido así, y hay muchos escritos judíos que hablan acerca de Nimrod, vamos a ver que Nimrod fue un líder, que llevó a la humanidad a apostasía, a estar en contra de Dios, que vamos a ver que inventó un sistema religioso nuevo, hay varias historias acerca de esto, pero era un hombre respetado, de alguna manera, pero tienes que saber que esto, de que era un vigoroso cazador, todos estos gobiernos que se levantan, normalmente no se levanta con una bandera de paz, sino lo que están buscando es someter al pueblo, y darle un poco del pueblo, lo que él quiere escuchar, y Nimrod seguramente era este tipo de gobernante, que con violencia, racionando las cosas, atacando directamente a Dios, vamos a ver que él gobernó esta etapa, y hace muchas cosas, y vamos a seguir hablando de él más adelante, versículo 10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, él es quien levanta esta ciudad, conocida como Babel, que vamos a hablar de ella en un ratito, él es el que se levanta como gobernante, y él es el que construye esta ciudad, y entonces arma todo un sistema, vamos a ver, para gobernar a la gente, y si fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Acat y Calne, en la tierra de Sinar, entonces levantó varias ciudades, levantó gobiernos, tenía influencia, la gente le seguía, versículo 11, de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, y luego avanza el pasaje, dice, Ya ves, te dije que estaba difícil de pronunciar, a Pastrusín, es un buen apodo, ¿no? Ahí ya me perdí, Pastrusín, a Kaslujim, de donde salieron los filisteos, muy, muy importante, los filisteos, y a Kaf, Torim, y Canam engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Jebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y esto es importante, porque todas estas naciones, que vienen de Canán, que Canán es donde se establecen, es la tierra de Canán, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios les promete una tierra, pero dice, las tienen que conquistar, y tienen que sacar, y Dios ocupa al pueblo de Israel, para castigar y traer juicio a estas naciones, y esa era la tierra de Canán, donde estaba el Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, es más, el Jebuseo, habitaba exactamente Jerusalén, y entonces el pueblo de Dios, si te sabes la historia, ya sabes, no quisieron, tuvieron miedo, no quisieron tomar la tierra, y estuvieron dando vueltas, por 40 años en el desierto, después con Josué, se levantan, y toman la tierra, y cuando tenían que acabar, con estas naciones, deciden no terminar con todo, y eso se ha vuelto un problema, hasta el día de hoy, un problema hasta político, pero tiene que ver más, con algo espiritual, y entonces tienes a todos estos, de la familia de Can, de Can y de Canán, y entonces vienen aquí, enemigos del pueblo de Dios, versículo 19, y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, y has escuchado de eso, entonces ve que, que lugares habitaban, y entiendes un poco, por donde estaba su corazón, y entiendes un poco, lo que profetiza Noé, acerca de sus hijos, dice de Sodoma, Gomorra, Adma, y Ceboín, hasta Laza, estos son los hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet, y versículo 22, los hijos de Sem fueron, Elam, Asur, Arfazad, Lut, Aram, y los hijos de Aram, Uz, Jul, no Hulk, Jul, Heter, y Mas, o sea, no está diciendo que hay Mas, sino así se llamaba Mas, Arfazad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Pelek, porque en sus días fue repartida la tierra, importante esto, en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Jotan, y de eso es lo que nos va a hablar el capítulo 11, dice, y Jotan engendró a Almodad, a Selef, a Hazar, Mabet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, y hay varios nombres aquí que brincan, y esto está realmente, donde habitó Sem, es donde está la península arábica, y entonces, por ejemplo, del Elam vienen los persas, de Azur, es casi una traslideración, vienen los Asirios, de Lut vienen los Lidios, de Aram vienen los Arameos, de Uz, viene Arabia, y de esta familia de Uz, se cree que viene Job, el de la Biblia, y que también más adelante lo vemos como, por aquí lo vemos como Jobab, posiblemente este era el Job, que habla la Biblia, que tienes un libro en la Biblia, y Eber, Eber realmente es eso, de aquí vienen los hebreos, de la familia de Eber, y de aquí es donde Dios va a ser un pueblo más adelante, entonces todas estas genealogías, tienen mucho que decirnos acerca de eso, versículo 28, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jabila, Jobab, todos estos fueron hijos de Jotán, y la tierra en que habitaron, fue desde Mesa, en dirección de Zephar, hasta la región montañosa, del oriente, dice, estos fueron los hijos de Zem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, ve, está hablando la Biblia ya de naciones, de familias que fueron repartidas, pero eso no los va a explicar, cómo fueron repartidas el capítulo 11, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra, después del diluvio, y entonces es bien interesante, porque si, o sea, podríamos hacer un estudio solo de estos nombres, y ver cómo fueron repartidos, y ver de dónde vienen estos nombres de familias, que se volvieron después naciones, pero pues nos tardaríamos un chorro, entonces mejor te animo a que puedas investigar un poco acerca de esto, y tienes muchas cosas aquí, por ejemplo, vamos a ver que después de lo que pasa en capítulo 11, y la tierra es repartida y son esparcidos, y entonces la gente empieza a emigrar hasta su tierra, y empiezan a buscar un lugar donde vivir, y se sabe y se conoce que lo que hoy tú y yo conocemos, que está totalmente separado por mares, en el tiempo después del diluvio, todo esto que fue lleno con agua, y mientras las aguas iban bajando, se congelaron mares, y hubo gente que traspasó continentes, porque entonces podrías decir, bueno, y entonces de dónde vienen los mexicas, y de dónde vienen los toltecas, y mucho lo que nos va a hablar este capítulo, es que hay una sola raza humana, no hay diferentes razas, todos los hombres venimos de un mismo lugar, por supuesto de Adán, pero después del diluvio, eso, venimos todos de los hijos de Noé, y fuimos repartidos en las naciones, y muchos emigraron, y vas a ver, tiene mucho sentido esto, ahora por supuesto tú y yo, ya no somos mexicas, ni toltecas, ni olmecas, hay un mestizaje, hay dos naciones, fueron mezcladas totalmente, y entonces por eso, algunos son morenitos, y otros no tanto, y algunos tienen ojo de color, y otros no tanto, es un mestizaje total, pero la mayoría del mexicano, decimos que tenemos piel de bronce, unos más, tenemos más de bronce, más tostado, otros bronce más brillante, pero ves una sola raza humana, una sola raza humana, y vamos a ver capítulo 11, vamos a ver qué pasó, cómo fueron repartidos, o qué fue lo que pasó, y te hablaba por ejemplo de Nimrod, que es quien construye esta ciudad de Babel, que es lo que vamos a ver en el capítulo 11, versículo 1, dice, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua, entonces nos está hablando por temas, primero nos habla lo que pasó con las familias, y que fueron repartidos, pero antes de eso, la tierra solo tenía una lengua, posiblemente era el hebreo, y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, ahora una de, la orden que habían recibido de Dios, después de bajarse del arca, y la que habían pasado de generación en generación, era ok, salgan, reproduzcanse, y poblen la tierra, o sea, salgan, espársanse sobre la tierra, y algo nos dice aquí, que ellos llegaron a este lugar, había una sola lengua, llegaron a un lugar, y dijeron, pues nos queremos quedar aquí, todos juntitos, y versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslos con fuego, y ve esto, porque algunos, y hay estas ideas, por ejemplo, están las pirámides aquí en México, y entonces hay una idea, que las construyeron los alienígenas, porque cómo era posible, que tuvieran esa inteligencia, para poder construir algo tan hermoso, y tan sofisticado, y no ve, o sea, desde antes de eso, cuando la humanidad, apenas tenía unas generaciones, después del diluvio, ellos ya tenían cierta habilidad, para trabajar, y para hacer cosas, con cierta tecnología, y ya hacían ladrillo, cosido, y si cosámoslo con fuego, y tú tienes que saber esto, que toda esta habilidad, y esta inteligencia, que hay en el hombre, fue dada por Dios, o sea, todas las cosas buenas, que hay en un hombre, es la sombra del Edén, si tú eres bueno, para algo, espero que seas bueno, no, seguramente eres bueno, para algo, es de parte de Dios, es un regalo, que Dios te dio a ti, ahora tú decides, para qué usar eso, o sea, tú decides, si esto que Dios te dio, lo uso, lo uso para bien, y para honrarle, y para glorificarle, o, hago lo mismo, que van a hacer aquí, en capítulo 11, dice, y le sirvió el ladrillo, en lugar de piedra, y el asfalto, en lugar de mezcla, y este asfalto, es como una mezcla, tipo la que, Noé le puso al arca, que era hasta impermeable, y entonces, no traspasaba el agua, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, y una torre, cuya cúspide, llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos, sobre la faz de la tierra, y este versículo, dice mucho, acerca de la humanidad, en este tiempo, como te decía, Nimrod, era este hombre, gobernante de esta ciudad, quien, eh, incitó, a la humanidad, a qué, a construir esta torre, a alejarse de Dios, a dejar atrás, lo que Dios había dicho, a ir en contra, de la palabra de Dios, que era, reproduzcanse, y esparzanse, y pobren la tierra, comiencen de nuevo, ve, era algo, era algo bueno, para ellos, era algo bueno, que poblaran la tierra, que empezaran de nuevo, que vieran la provisión de Dios, en medio de eso, que le conocieran, pero ellos dicen, no, saben qué, mejor, en vez de hacer lo que Dios dice, por qué no nos quedamos todos juntos, y eso, eso es importante, porque, como ellos estaban todos juntos, y la ciudad que van a construir, dice muchas cosas acerca de ellos, estar juntos, les daba cierta dependencia, y cierta seguridad, y estar solos, oír cada uno con su familia, y poblar la tierra, les daba cierta inseguridad, y estando solos, tenían que confiar en Dios, en que Dios les iba a dar la manera, en que ellos tenían que alimentarse, y proveer para ellos, y empezar de cero, pero decidieron no hacer eso, sino quedarse todos juntos, porque ya había varias cosas, que sabemos que este Nimrod, ya estaba haciendo, entre el pueblo, y él estableció, estas ciudades, estados, pueblos que serían enemigos, de Israel, él estableció, la adoración, al cielo, a las estrellas, y una rebelión, contra el Dios verdadero, era un hombre, por lo que nos dice el pasaje, que buscaba poder, y gloria, que buscaba eso, delante de Dios, ser despreciable, porque despreciaba a Dios, era una ofensa, era rebelde, delante de Dios, era un cazador de hombres, que había incitado, a la humanidad, era un guerrero despiadado, con habilidad de gobernar, y someter, muchos reinos, en el mundo, se han creado, por hombres, como Nimrod, que han incitado, a toda la humanidad, a ir en contra de Dios, entonces todo esto, astrología, por ejemplo, viene desde aquí, desde Génesis capítulo 11, no están construyendo, una torre, para llegar a Dios, al Dios verdadero, están construyendo, una torre, porque quieren estudiar, el cielo, y ver lo que los astros, le dicen, porque ya se habían hecho, dioses, y están diciendo, no queremos al Dios, del cielo, no queremos recibir, sus ordenanzas, y entonces lo que pasa aquí, es una sociedad, unida en contra de Dios, una sociedad organizada, que va en contra, de los mandatos de Dios, y en busca de adorar, cualquier otra cosa, tú tienes que saber, que el pecado, de la humanidad, no tiene un freno, y en poco tiempo, se van desenfrenadamente, hacia su propia perdición, y se van, tras sus propios deseos, y entonces, esta inteligencia, y creatividad, y dones de Dios, y sombra del Edén, en vez de usarlos, para la gloria de Dios, son usados, para mal, tú y yo, vivimos en una sociedad así, que está construyendo, y creando maneras, de alcanzar, sus propios dioses, y tener sus propias religiones, o interpretaciones, que van en contra, de los mandatos, y diseños de Dios, que están ahí, buscando mensajes ocultos, cuando el mensaje de Dios, ha sido claro, que buscan, influencia, y sabiduría, del cielo, pero sin Dios, y ves, es tan ridículo, hacer esto, y pensar esto, es tan ridículo, como hoy, creer en los horóscopos, y entonces, tú difícilmente, puedes ir a un programa, de televisión, a hablar, de Jesús, es muy difícil, hoy en día, hace tiempo, el pastor, estuvo yendo, a un programa, de televisión, aquí en Veracruz, y hablaba, de Jesús directamente, y por eso, lo dejaron de invitar, pero eso sí, en cada programa, de estos de revista, que ve tu mamá, no falta, una sección de horóscopos, y entonces, están ahí, Tauro, el amor, está cerca, y estás, ay, yo soy Tauro, nací entre, y esto, y esto, sí, claro, tiene todo el sentido, el amor, está cerca, ¿no? Ve, así, de ridículo, se ve, buscando mensajes, ocultos, acerca de tu vida, fuera de Dios, cuando el mensaje de Dios, está claro, para tu vida, el mensaje de Dios, lo tienes entre tus manos, pero es una sociedad, que no quiere a Dios, una sociedad, desobediente, a los mandatos de Dios, que no confía, en los pactos de Dios, en sus promesas, otros dicen que, que construyeron una torre tan grande, y que la, le pusieron esta, este asfalto, este pegamento, para que fuera impermeable, y entonces, pensando esto, que si Dios un día, los destruía otra vez, porque iban a hacer el mal, que no pudiera entrar el agua, en donde ellos vivían, y fíjate, pensando que eso, les iba a dar seguridad, en vez de ir a Dios, que Él es el único, que les podía dar seguridad, y paz, pero no, porque estaban en contra de Dios, y simplemente, es una sociedad, que no confía, en sus pactos, en sus promesas, por eso construyen, una torre, y ellos están buscando salvarse, pero la única salvación, viene de Dios, y hay quien busca salvarse, por su propio medio, inventa un método, que le dé una falsa seguridad, es una sociedad, en rebelión contra Dios, y una sociedad, en rebelión en contra de Dios, es la creadora, de las peores catástrofes mundiales, esto ya ha pasado, después en el mundo, comenzó aquí, en Babel, pero ya ha pasado, en el mundo, entonces, la historia cercana, la historia moderna, tenemos situaciones, como los nazis, y el holocausto, un líder, que se levanta, y dice, no vamos a ir, no vamos a ir, de acuerdo a lo que Dios dice, vamos a ir en contra, y vamos a ser una raza superior, y vamos a tener, nuestras propias ideologías, y nuestros propios dioses, y todos los demás, que mueran, otro de los peores, el peor, de los peores cáncer, en la sociedad, ha sido el comunismo, líderes que se levantan, con un discurso, que le llega a los demás, y que tienen influencia, pero que al mismo tiempo, están oprimiendo, y están cercando, y están buscando, realmente acabar, con todo, lo que vaya en contra de ellos, y están haciendo su propio, su propio sistema, y su propia religión, y Dios no cabe, en medio de eso, ya tenemos, ejemplos modernos, de una sociedad, que va en contra de Dios, y hoy no estamos, tan lejos de eso, hoy ve, es una sociedad, que está organizada, y está en contra de Dios, y ya, el mandato de Dios, es claro, pero cuidado, y dices algo, en contra de sus propios mandatos, y ya todo este rollo, y todas esas nuevas ideologías, se está volviendo, una nueva religión, y se está volviendo, un tirano, en contra de todos los demás, que piensan diferente, y están construyendo, su propia torre, diciendo, no queremos, el mandato de Dios, y tienen sus propios lemas, esta es la naturaleza del hombre, versículo, 5, y descendió Jehová, para ver la ciudad, y esto, por supuesto, está hablando, de una manera, que podamos entender, descendió Jehová, para ver la ciudad, y la torre que edificaban, los hijos de los hombres, no es que Dios, no la haya visto antes, Él puede ver todo, y entonces, está viendo, el orgullo, de las personas, que construyen cosas, sin Dios, que construyen su vida, sin Él, yendo en contra de Él, por eso, por orgullo, no se puede catalogar, como otra cosa, y no se puede catalogar, como otra cosa, lo que esta sociedad, está haciendo, si no es rebelión, todo lo que vemos hoy, es una abierta rebelión, a Dios, LGBT, aborto, feminismo, la impureza sexual, la delincuencia, las adicciones, y sabes, que es lo peor, que hay, todo esto, está siendo administrado, en dosis, a la sociedad, para qué, para tener una sociedad, unida, en contra de Dios, y está siendo administrado, a través de la música, o sea, ve lo que estás, lo que está sonando hoy, y entonces, tú estás ahí, dices, ay, es que este artista, es el de moda, y mira, todos lo siguen, y mira, está guapísimo, está guapísima, pero ve, el discurso, que te está dando, en pequeñas dosis, no solo la música, sino las redes sociales, así, en dosis, la televisión, las personas, con influencia, y lo que están haciendo, es adormecer, tu conciencia, para que pienses, que no está mal, vivir así, como ellos viven, en una rebelión, completa, en contra, de Dios, pero tienes que saber, eso, o sea, no, no puedes estar tan adormecido, con este mensaje, el mensaje, es esto, no quiero tener, nada que ver con Dios, ni con sus mandatos, ni con su amor, ni con su propósito, una rebelión, es querer, tu independencia, de Dios, desafiando, su autoridad, en completa, desobediencia, es el mismo problema, desde el principio, desde el Edén, yo quiero ser igual a Dios, yo no quiero, que nadie me diga, cómo vivir, tienes que saber, que el mundo, es como un adolescente, mal creado, que está, exigiendo su derecho, por algo que a él, no le costó, y él no se ganó, así se ve, la sociedad, levantando su puño, ante su creador, como cuando un adolescente, mal creado, le grita a sus padres, porque no tienen, lo que quiere, y porque no le dejan, hacer lo que quiere, y, y, entonces, esas pequeñas dosis, que el mundo, te está dando, de repente, ya adormecen, tu corazón, y empiezas a pensar, de la misma manera, que piensan todos, y es una sociedad, unida en contra de Dios, en rebelión, pero la sociedad, está así, haciendo su berrinche, Dios, no te queremos, o sea, te odio, déjame en paz, déjame ser libre, si me amaras, no me harías esto, me dejarías hacer lo que yo quiero, y, entonces, por eso, el pensamiento común, cada vez, va siendo más ordenado, a, a una sociedad, así, rebelde, y, entonces, el pensamiento común, hoy en día, es, pues, ¿sabes qué? Pues, yo creo que no me voy a casar, pues, ¿para qué? ¿sabes qué? Yo creo que no, no quiero tener hijos, pues, ¿para qué? ¿no? Y, entonces, así, dosis a dosis, ya esto se te hace normal, y Dios te está diciendo, haz esto, Dios les estaba diciendo, multiplíquense, y pobren la tierra, y esparzanse, y confíen en mí, que yo les voy a dar lo necesario, y trabajen, y conózcanme, pues, no quiero, Dios, ¿cómo ves? Pero ve lo que Dios hace, versículo, siete, dice, ahora pues, descendamos, ¿con quién habla Dios? La Trinidad, que está desde el principio, ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda, el habla de su compañero, así los esparció Jehová, desde allí sobre la faz, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, entonces mira, cuando estaban organizados, para hacer, su rebelión, en contra de Dios, lo que no quisieron hacer, por desobediencia, Dios les frustra, los planes, y lo hace por ellos, y lo que hace Dios, es que les estorba, a seguir, en decadencia, como iban, lo peor, que te podría pasar, a ti, es que tengas éxito, en ser rebelde, en contra de Dios, eso es lo peor, que te podría pasar, que tengas éxito, en tu rebelión, contra Dios, que Dios no estorbe, tus planes, porque si Dios, estorba tus planes, es que aún tiene, un propósito, para tu vida, y Dios estorba, los planes, de esta humanidad, porque aún tiene, un propósito, que hacer con ella, una de las cosas, que recordaba, es como, como Dios, así después de crecer, como tú, en un grupo, como este, y de repente, tomar mi camino, Dios, Dios estorbó, mi vida, y de verdad, era, así sentía Dios, un tiempo de vida, como un estorbo, que no me dejaba, hacer más, de lo que yo quería hacer, que lo que mis amigos, hacían, y simplemente, pensaba, es que si yo no supiera, o sea, me hubiera encantado, mejor no crecer, en una iglesia, y no saber, porque nunca dudé, que Dios era real, pero en mi rebelión, Dios me estorbó, y no me dejó, ir más allá, y eso solo puede ser una cosa, gracia y misericordia, entonces, si estás hoy aquí, puede ser que estás ahí, tambaleándote, y de repente, tomes malas decisiones, y quieras irte, y yo voy a orar eso, que Dios te estorbe, que Dios te estorbe, en tu rebelión, lo que ellos más temían, que era que Dios los esparciera, y esta falsa seguridad, que tenían estando juntos, es lo que Dios hizo, Dios desbarató, de manera natural, sus planes, y fue un juicio, pero fue misericordia, de parte de Dios, para separarlos, y que no fueran más allá, y como lo hace Dios, lenguas diferentes, idiomas, y mira, idiomas, viene de un intento, de rebelión del hombre, y Dios separándolos, en comunicándolos, para que no peguen más allá, y tú te sientes muy acá, por aprender francés, o alemán, digo, está padre, pero ve de dónde viene, ahora esto lo hace Dios, por misericordia, y entonces, lo que decía el capítulo 10, de que cada uno fue, esparcido por sus lenguas, y por sus tierras, en sus naciones, fue por eso, porque entonces, estaban construyendo, y estaban haciendo la obra, en contra de Dios, y de repente, oye, pásame un ladrillo, y el otro, ¿qué? ¿what? o sea, simplemente no se podían comunicar, no pudieron seguir la obra, y Dios entonces, reparte las lenguas, diferente, ve hasta el idioma, esa idea de Dios, y los lingüistas, saben reconocer esto, que el idioma, viene de un solo lugar, de una sola lengua, y Dios repartiendo, y dice, no quieren hacer mi voluntad, bueno, les voy a estorbar, y yo voy a hacer, lo que ustedes no quisieron hacer, órale, versículo 8, así los esparció Jehová, desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y lo mejor, que te podría pasar, es eso, que Dios te estorbe, que te confunda, que no te deje ir más allá, y si por esto, fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí, confundió Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí, los esparció, sobre la faz de toda la tierra, y Babel, muchos piensan, que es, de aquí viene Babilonia, que esta es la ciudad, la gran ciudad de Babilonia, que más adelante, se va a convertir, en el gobierno más importante, de toda la tierra, y hoy, vivimos en una sociedad, muy globalizada, que busca hablar el mismo idioma, pero hoy, vemos a Dios, frustrando planes, de hombres, como Nimrod, frustrando la sociedad, en sus planes, en su rebelión, y por qué Dios, hace eso, porque Dios, tiene un plan, y Dios, permitió, muchas cosas, en la historia, para estorbar, a los hombres, porque Dios, tiene un plan, y el plan de Dios, es redención, y Él, está haciendo su obra, y este relato, nos trae otra vez, al tema central, que es Jesús, Dios, tiene un plan, con la humanidad, y Él, los separó, porque tiene un plan, para salvarles, y vamos a ver, que va a ser, un momento sombrío, lo que sigue, en la historia, de la humanidad, pero vamos a ver, que en el siguiente capítulo, Dios comenzará, una revolución espiritual, con un hombre, que quiera hacer su voluntad, no un hombre perfecto, pero dispuesto, y entonces, empezará a cambiar, el corazón de la humanidad, Dios, está haciendo todo, para que le busque, y sean salvos, y Dios, simplemente está así, ¿quién quiere? yo, yo tengo una obra, que hacer, pero ¿quién quiere? y vamos a ver, que se levantan nombres, así, señor, aquí estoy, en mi casa, dicen que no sirvo, para mucho, pero si te sirvo, este me sirve, y empieza una revolución, y si tú estás, escuchando aquí, esto puede ser tú, señor, aquí estoy, he fallado, y la verdad, me cuesta, trabajo, muchas cosas, pero, en medio, de esta sociedad, y de esta generación, yo quiero, dice, ok, ven, tengo algo, que enseñarte, tengo algo, que decirte, tienes algo, que hacer, y eso, lo vamos a ver, la próxima semana, porque Dios, llama a alguien, llamado Abraham, y es súper importante, para la historia, de Dios, y tu historia, la historia de Jesús, tu historia, y la mía, oramos, Señor, gracias, por tu palabra, y en medio, de tantos nombres, y de tanta información, lo que te pedimos, es eso, que estorbes, los planes de rebelión, en contra de ti, que si un día, nos rebelamos, a ti, nos estorbes, para no ir más allá, que escojamos, obedecerte, Señor, y escojamos, abrazar tu voluntad, que escojamos, caminar contigo, y conocerte, y en medio, de una sociedad, que está totalmente, rebelde a ti, nosotros escojamos, bien, ayúdanos, Señor, a hacerlo así, a caminar así, y todo esto, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Amén. 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 Gracias por ver el video.